Yo había participado en actos, pero nunca he presentado uno y es maravilloso poder presentar a seis personas a las que admiro profundamente y a las que quiero bastante. Además, es muy bonito ser de Mar Madrid y es una cosa que hay que reivindicar. Es muy bonito ser de un partido político, es muy bonito compartir con toda esta gente y compartir con vosotros. Mi presentación de las personas que están aquí arriba conmigo no quiero que sea una presentación de graduado en filosofía. No, les conozco bastante como para poder decir una frase bonita que les represente. Pero antes de nada, quería dar las gracias a toda la gente de Mar Madrid y Zalcorcón que lleva trabajando incansablemente durante muchos meses. Y también reivindicar lo importante que es ser militante, militante de la vida, militante del barrio, militante de Alcorcón. Intentar construir trabajando, poquito a poco, desde su trabajo, desde su asociación, desde su AMPA. Eso es lo bonito de militar y también hay que reivindicar la palabra militar. También quería dar las gracias a toda la gente que ha venido, muchísima gente a la que conozco y especialmente, como sabéis que soy muy tierno con esto, quería dar las gracias a mis alumnos y esas alumnos que están aquí hoy y quería darles las gracias... Esto entra en el examen. Esto entra en el examen. Y quería darles las gracias porque yo elegí esta profesión por vocación y porque es la más maravillosa del mundo. Y gracias a ellos me han hecho creer que se puede cambiar el mundo y que hay un futuro diferente. Así que gracias. No perdéis la esperanza, por favor. Y ahora voy a ir diciendo una frase o un par de frases de cada persona que me acompañan hoy aquí. Y voy a ser breve. Lo voy a hacer de forma anárquica. No voy a seguir un orden, me da igual el orden. Voy a empezar con Manuela y voy a empezar con Manuela porque es la secretaria de Organización de un partido político. Y es una persona que no estaríamos hoy aquí si posiblemente ella no se hubiese puesto con mi querido Fran Baro, al que tengo muchísimo cariño de extensión. Se os han puesto a recorrerse todos los barrios, todas las ciudades y todos los pueblos de Madrid para construir muchos más Madrid pequeñitos. Y también por ser una persona que lleva toda la vida defendiendo la memoria de los olvidados y de los oprimidos. Por eso toda mi admiración y mi respeto siempre para ti. Bien con Loreto, a la que conozco desde hace tantos años que yo creo que ya no me acuerdo cuando nos conocimos. A la que admiro profundamente y a la que digo que posiblemente sea la persona a la que más debo de este anfiteatro y posiblemente de esta ciudad y posiblemente de España. Y que te debo muchas cosas. Que para mí es un orgullo siempre estar a tu lado y siempre va a ser un orgullo construir contigo hasta el final. Siempre hasta el final. Y te voy a reconocer que sin ti no estaríamos hoy aquí. Y es así. Y tengo que decir en estos términos políticos que no me gusta utilizarlos, pero yo era rejonista antes de conocer a Rejón. Y esto es tremendamente importante porque ideológicamente él defendía las ideas que yo tenía y los valores políticos que yo defendía, pero no sabía poner, juntar y teorizar como lo hace él. Cuando él apareció yo dije, si yo soy rejonista sin Rejón. Es decir, pues imagínate con el rejón ya. Y aquí te toca agradecer que cuando hubo mucha gente que no valió para dar el paso, tuviste el paso, fuiste valiente y nosotros te seguimos. En la noche más oscura resististe, aguantamos y creamos un partido, una organización que va a cambiar la historia de España, de la Comunidad de Madrid y de Alcorcón. Así que muchísimas gracias. Eduardo, médico de familia de Alcorcón. Para mí hoy es uno de los días más bonitos que tú puedas, por fin, poder decir en un espacio a todo Alcorcón el proyecto de ciudad que tienes, porque el proyecto de ciudad que tienes es impresionante. Porque mezcla cuidados, cuidados, llevas toda la vida cuidando, siendo médico de familia, pegado a los problemas de la gente, pero es que además tienes un proyecto de ciudad que cuida, un proyecto de ciudad que valora el tiempo, que valora la gente, que valora las relaciones, que crea identidad, que crea barrio. Es un orgullo que estés en esta candidatura, es un orgullo que seas mi amigo y que estés aquí. Muchas gracias. Voy a dejar a Trinidad para el final, pero voy con Mónica. Yo supe que Mónica iba a hacer algo grande cuando en mi familia, que somos del arco progresista, pero con mi padre me llevo matando toda la vida por política, le gustaba a mi padre, a mi madre, a mi hermana, al perro, al gato y a mí. Y eso es importante en política, porque era la transversalidad de que una persona con valores podía llegar a diferentes segmentos de la sociedad intergeneracional. Y además, Mónica, tienes una cosa que no tiene casi nadie. En ti creemos. Es decir, sabemos que no nos vas a fallar y sabemos que vas a llevarlo adelante. Y quiero reivindicar... Y quiero reivindicar que en el 2021, después de haber pasado posiblemente uno de los momentos más duros de forma colectiva, tanto el país, como la comunidad, como el Corcón, fuiste el único dique contra las políticas neoliberales y las políticas de destrucción que nos querían traer en la Comunidad de Madrid. Y sigue siendo el único dique. Así que, por favor, empuja. Empuja. Y voy a terminar con Trinidad, que posiblemente sea una de mis personas más maravillosas del mundo y a la que más quiero. Yo siempre he dicho que si las 169.800 personas de Alcorcón conocesen a Trinidad, sacaríamos 27 concejales. Lo he dicho siempre. Y lo que vamos a hacer a partir de hoy, que ya hemos ido haciendo mucho tiempo, es que esas 169.000 personas conozcan a Trinidad para sacar 27 concejales. Porque eres alegre, trabajadora, inteligente, amable, empática. Y creo, sinceramente, que posiblemente, si llegas a... Vas a ser alcaldesa. Yo ya sabes que lo he dicho siempre, que vas a ser alcaldesa estoy convencido. Más pronto que tarde. Pero si llegas a las instituciones que vas a llegar, ya sea de concejal, ya sea de alcaldesa, estoy convencido que vas a trabajar incansablemente por construir ese mundo utópico que siempre decimos de... Hay una parte utópica que ha intentado construir siempre un país mejor y la han frenado. Tú eres esa parte utópica. Y aquí estamos contigo. Te quiero. Y nada, y para terminar, para terminar, yo quiero apelar a la candidatura de Madrid al Corcón Municipal como la única garantía de que haya un gobierno progresista en Alcorcón y la única garantía de hacer políticas y de cambiar y de mirar un futuro, un futuro para nuestros hijos, un futuro para nuestros nietos, que no nos avergüence como ciudad y como municipio. Y solo quería daros las gracias. Es maravilloso ver a tanta gente aquí. Y venga, que vamos a ganar. Bueno, buenos días. Muchísimas gracias por venir. Muchas gracias por vuestro tiempo, por vuestro cariño y por vuestra confianza. Yo quería, antes de empezar, hacer un pequeño experimento. Solo os pido una cosa, por favor, que cerréis los ojos, todos y todas, por favor. Cerrar los ojos y dejaros guiar por mi voz durante unos minutos. Mi voz os acompañará y cuando dejéis de oírla saldréis de ese profundo sueño y podréis volver a la realidad sin secuelas aparentes. Diputados y diputadas también, por favor, cerrar los ojos. Vamos a ir por un momento al Alcorcón del futuro. Parece que ya estamos llegando y, qué raro, hay poca gente por las calles. La mayoría de los comercios han cerrado, sobre todo los más pequeños. Veo bancos, casas de apuestas. Hay tiendas de estética que quitan el pelo, que ponen el pelo, otras que cambian el pelo. Alguna panadería. Es raro. Por la calle, sin embargo, hay mucho tráfico. Muchos grandes coches oscuros de matrículas azules, furgonetas de reparto de productos de mayoristas de Internet, alguna moto de reparto de comida rápida. El centro de salud está cerrado. Ya cerró hace tiempo, cuando se jubiló la última doctora. Se fue la pobre y nadie la sustituyó. El cartel sigue ahí, como testigo de otro tiempo en el que quizás no supimos valorar suficientemente lo que teníamos. En los barrios que hay alrededor de las paradas del metro de la línea 10 abundan ya los pisos turísticos. Los fines de semana el barrio se llena de adolescentes europeos que hacen botellón y lo dejan todo perdido. La policía tiene que venir bastante y nuestros jóvenes, nuestros hijos se tienen que ir a disfrutar lejos para tener la fiesta en paz. En los jardines cada vez hay menos árboles. Claro, plantan árboles de otras latitudes y cuando se secan, porque no soportan el clima, no lo sustituyen. Ya no se oye al jilguero, al verdecillo. Los vencejos apenas vienen en verano y para ver una golondrina hay que salir fuera de la ciudad. Cada vez hay un poco más de basura y, claro, privatizaron es masa y la cosa ha ido a peor. Mejor abrir los ojos. No quiero seguir. Por eso estoy yo aquí. Yo estoy aquí hoy porque no quiero que esta distopia, la que nos llevan las políticas del gobierno de la comunidad, se haga realidad. Yo me llamo Eduardo Lano, me ha presentado antes Diego, soy médico de familia y trabajo habitualmente en el Centro de Salud de Los Castillos, a escasos 100 metros de aquí. Ahí trabajo desde hace 10 años. Antes trabajé en el Centro de Salud de Gregorio Marañón, que está en la calle Polvoranca con escolares y he hecho guardias ocasionalmente en el hospital, en la Fundación Alcorcón. También investigo y doy clases en la Universidad de Rey Juan Carlos, en la Facultad de Ciencias de la Salud. Claro, esto no podía seguir así. Yo cada vez tengo más dificultades para hacer mi trabajo. En el Centro de Salud todos los días faltan 3, 4 o 5 médicos. Hay muchos pacientes que no tienen médico adscrito, más de 5.000 que pululan de una consulta a otra y al final es muy difícil atenderlos a todos. No damos abasto, nos pasamos la mañana haciendo burocracia prescindible, mientras nuestros mayores, nuestros abuelos y abuelas, nuestros enfermos y enfermas crónicos están en su domicilio con dificultades para coger cita, porque la brecha digital les dificulta el lograr una plaza en nuestras consultas y nosotros jamás llegamos a ellos. Yo quiero que mis hijos tengan médico de familia, yo quiero que mis nietas tengan pediatra, yo quiero que cuando yo sea mayor, tener médico de familia y tener centro de salud. Y por eso estoy aquí, porque en mayo es o hay uso o sanidad. Acordaos. Pero volvamos al corcón. Esta parte la voy a leer porque me ha quedado tan bonita que no quiero equivocarme. Entonces, os la voy a leer porque no quiero equivocarme, quiero decirla tal cual. Fijaos, el concepto de ciudad surge de la necesidad humana de vivir juntos. Esto es así desde tiempos inmemoriales. La ciudad es un espacio de convivencia, pero al mismo tiempo también tenemos que ser conscientes de que es una enorme cocina donde interactúan la diversidad y el talento, que son nuestras riquezas. Una gigantesca olla donde se cuecen los guisos de la cultura y el conocimiento y donde con las facilidades que tenemos para el intercambio, el acceso a la educación, a la salud y al trabajo, se cocinan la igualdad, la dignidad y las oportunidades para vivir bien. El modelo de ciudad se ha ido actualizando constantemente, pero ya desde la pandemia hay una necesidad sentida de transformar nuestras ciudades en lugares más habitables, más verdes y más integradores, sin desigualdades que comprometan la convivencia, la calidad del medioambiente, la calidad de vida y los derechos de todos y todas. Y muchos estamos sobrecogidos también por la intensidad del nuevo clima que evidencia día a día la carestía de medios comunes para hacerle frente. Ya antes de la pandemia ya empezamos a notar la necesidad de cambiar nuestras ciudades. Al parecer, las ciudades actuales están diseñadas por hombres jóvenes que querían llegar pronto a su trabajo y no como lugar de esparcimiento y de disfrute para el encuentro. La antítesis de todo este planteamiento es el urbanismo feminista. Es un placer unir feminismo a algo tan bonito, tan importante y además de una forma tan lógica. Nos jugamos mucho y es necesaria ambición y compromiso político para lograr este cambio y poder vivir mejor en nuestras ciudades. Hay muchísimos frentes involucrados, muchos agentes que están en juego. Arquitectura, urbanismo, paisajismo, ecología, salud, asuntos sociales, economía circular, sostenibilidad, todo para lograr un paisaje renaturalizado que genere tranquilidad y potencie la sensación de unidad y pertenencia, favoreciendo la convivencia, la integración y la salud. Para eso es muy necesario un ayuntamiento progresista. Otra vez la salud, ya he vuelto a la salud, debe ser que me persigue la salud, yo creo que tengo obsesión. Según la OMS, la salud es el estado completo de bienestar físico, mental y social. Es un concepto muy antiguo, es fundacional, del año 1946, pero nadie lo ha tocado. Sin embargo, la salud, este concepto de salud, normalmente se aplica a nivel individual. ¿Y si lo aplicamos a una ciudad? ¿Qué ocurre si lo aplicamos a una ciudad sana? La ecología lleva a la salud a través de la renaturalización y la restauración del paisaje, la mejora del medioambiente o el reciclaje. El trabajo digno lleva a la salud a través de las condiciones en las que se ejerce, del salario, los servicios públicos favorecen la salud a través de la educación, la sanidad, los servicios sociales, pero también el transporte o la recogida de residuos. La vivienda digna para todos y todas es necesaria para la salud. La energía, la igualdad, el agua, la alimentación, el ejercicio, los espacios verdes, el aire limpio. Un individuo sano es más productivo, una sociedad sana es más feliz y una ciudad sana es un ejemplo para el mundo. Pues yo ahora quiero ser médico de ciudades. Yo quiero diagnosticar y ayudar a mejorar al corcón. Quiero que al corcón sea sana y saludable. Vamos a inventarnos juntos esta nueva especialidad en la que la ciencia se acerca al ciudadano y a la ciudadana a través del ayuntamiento. Intentaremos que mientras Mónica y su equipo arreglan la sanidad madrileña, pues el ayuntamiento ocupe gran parte de lo que ésta está dejando con el desmantelamiento de los servicios públicos. Por ello, la generación de un plan local de salud es una de las prioridades que llevamos en nuestro programa. El plan de salud local de Alcorcón será el instrumento básico que recogerá planificación y coordinación de las actuaciones que se realicen en materia de salud pública en nuestro municipio. Va a ser elaborado en un marco participativo, tejiendo redes entre los agentes sociales y llamando a la ciudadanía para configurar redes locales de salud. Nosotros ya hemos empezado. Estamos hablando con distintas asociaciones y colectivos para priorizar aquellas actuaciones y mientras se desarrolla el plan local de salud podamos empezar a trabajar rápido en planes de prevención, epidemiología y salud pública en nuestro municipio. Bueno, cerrar de nuevo los ojos. Vamos a ver qué ha pasado. El barrio ahora es un bullicio. Hay tiendas y gente que entra y sale de ellas. Huertas que los vecinos y las vecinas enseñan con orgullo. Grandes Alcorques donde crecen flores. Oigo al jirguelo cantar y por el cielo vuelve a pasar el halcón que ya lleva unos años entre nosotros. Hay encinas y olivos que dan sombra, naranjos y matas de tomillo y romero. Huele a jara. Los niños juegan en la calle, que está más silenciosa porque el tráfico ha sido desviado al exterior de la supermanzana. Hay zonas preparadas para refugiarse del calor con fuentes y sombra y tener ellos seguros para los frágiles. Veo bicis, vehículos eléctricos y gente que se saluda, que se conoce, que se aprecia y que está orgullosa de donde vive. Ya podéis abrir los ojos. Ya sabéis que en mayo tenemos una oportunidad para empezar este cambio. Pero aún queda mucho para mayo por hora. Yo solo os pido una cosa, que os unáis a nosotros y a nosotras, que forméis parte de nuestro equipo, que entréis en la página web y que le digáis a todo el mundo en Alcorcón que hay una lista por más Alcorcón con una enorme candidata adelante, Trinidad Castillo que tenéis, que va al frente de un proyecto ambicioso con gente del barrio, honesta, trabajadora, pero con un potencial enorme, con un potencial enorme para cambiar Alcorcón, para lograr un futuro, el Alcorcón de futuro, pero el futuro que nosotros queremos. Muchísimas gracias. Os dejo con Loreto Arenillas, filósofa de las Navas del Marqués, diputada de Más Madrid en la Asamblea de Madrid, responsable de la mujer y responsable también de poner en la sociedad ahora mismo temas tan candentes como la salud menstrual, la salud reproductiva o la violencia digital. Con vosotros, Loreto Arenillas. Buenos días Alcorcón. Qué alegría me da estar esta mañana rodeada de tantas caras conocidas y también de tantas caras nuevas que se suman a este gran proyecto de Más Madrid. Qué alegría contar con gente como Eduardo, que ha dado un paso al frente. Qué alegría contar con gente como Diego, que lleva años trabajando para que Alcorcón sea un sitio mejor. Qué alegría contar con Alessandra, con Dani, con Carla, con Iván. Qué alegría vernos y reconocernos como gente corriente haciendo política. Gente corriente que va a cambiar las cosas en Alcorcón y en la Comunidad de Madrid. Y digo, gente corriente, porque uno de los mayores problemas que ha generado el Gobierno del Partido Popular, liderado por la señora Ayuso, es que se han olvidado de las necesidades básicas de la mayoría de las personas. Llevan años desmantelando todo lo que pudiera oler a público o a modernidad. Llevan años desmantelando todo lo que no le diera beneficios a sus amiguetes. Han hecho una política dirigida y destinada al 1% de la población y se han dejado por el camino a la mayoría de las personas. Digo que se han dejado por el camino a la mayoría de las personas, porque la mayoría de las personas no necesitamos que se prohíban poner carteles para acudir a una huelga. Necesitamos condiciones dignas para los médicos y las médicas. No necesitamos que se perdonen los impuestos a las grandes fortunas. Necesitamos que las ratios de los colegios sean menores para que nuestros hijos e hijas tengan una educación de calidad. No necesitamos promocionar campos de golf. Necesitamos promocionar y mejorar las condiciones del pequeño comercio. No necesitamos una presidenta que no condene las violencias machistas. Necesitamos políticas serias que acaben con el machismo. En definitiva, la mayoría de las personas no necesitamos un gobierno del Partido Popular. Necesitamos que Íñigo Errejón esté en el Congreso de los Diputados. Que Mónica García sea presidenta de la Comunidad de Madrid y que Trini sea la alcaldesa de Alcorcón. Y lo necesitamos porque somos las personas que defendemos el sentido común. La campaña pasada en la Comunidad de Madrid nos tuvimos que enfrentar a una campaña que gritaba comunismo o libertad. Una campaña en la que el Partido Popular presentó un programa electoral que era una hoja en blanco. Pues las personas de Más Madrid, desde todos nuestros municipios, desde toda nuestra región, hemos escrito esa hoja que el Partido Popular dejó en blanco. Y la hemos escrito y hemos puesto que no queremos más grandes palabras vacías, que no queremos más eslóganes que no significan nada y que no se transforman en hechos. Que queremos hechos, que queremos política sensata, política bonita y política cotidiana. Queremos ciudades de 15 minutos, donde las personas no tengamos que desplazarnos de una punta a otra y tengamos todo a nuestro alcance. Queremos políticas de conciliación que nos permitan, especialmente a las mujeres, no tener que elegir entre ser madres o tener una carrera profesional. Queremos acceso a la cultura, al ocio, al deporte. Queremos que tener una vivienda no sea algo impensable para la gente joven e inasumible para la mayoría de las personas. Queremos que se cuide nuestra salud mental. Y, sobre todo, las mujeres queremos que la derecha deje de decirnos qué tenemos que hacer con nuestro cuerpo. Este jueves se han aprobado dos leyes muy importantes en el Congreso de los Diputados. Una ley sobre los derechos de las personas trans y otra ley para mejorar las condiciones del aborto. Pero, hasta que hemos conseguido aprobar esas leyes, hemos tenido que presenciar a la derecha más rancia, intentando hacer que las mujeres tuviéramos que escuchar el latido del corazón de un feto que queríamos abortar. O han intentado que se mantuvieran los tres días de reflexión, cuando no hay una sola normativa en toda España que obligue a nadie a reflexionar cuando ya ha tenido que tomar una decisión. En definitiva, hemos tenido que ver, una vez más, a un Partido Popular negarse a los avances progresistas. El derecho al aborto es un derecho consolidado. Es un derecho del que nos beneficiamos todas las personas, mujeres de izquierdas o mujeres de derechas. Es un derecho que nos da seguridad. Y hoy podemos celebrar que estos avances han ido a mejor. Podemos celebrar los avances del derecho al aborto. Y podemos celebrar también que las personas trans están más cerca de poder tener una vida que se viva con dignidad. Lo celebramos con fuerza. Y no olvidamos, compañeros y compañeras, no olvidamos nunca que fue el Partido Popular quien se opuso a los avances progresistas de nuestro país. Hasta ayer, el Partido Popular ha imposibilitado los sueños y los derechos de la gente corriente. Pero hoy, nosotras hemos ido construyendo la política para todos y para todas, sin dejar a nadie en una cuneta, sin que nadie se quede sin médico, sin que no haya una sola persona mayor que no tenga una residencia con condiciones dignas, sin que no haya ninguna mujer que sufre machismo. Y mañana, tenemos la posibilidad de hacerlo realidad. Llevamos años trabajando. Llevamos años teniendo las mejores ideas y tenemos las mejores personas. Vamos a cambiar Madrid. Vamos a cambiar Alcorcón. Nos quedan tres meses, compañeros y compañeras. Nos quedan tres meses para llenar nuestras calles de verde. Tres meses para hablar con nuestros vecinos y vecinas. Tres meses para demostrar que Madrid puede ser un territorio alejado de la ley del más fuerte. Un territorio solidario que cuide y apueste por un futuro digno de ser vivido. Vengas de donde vengas, tengas el apellido que tengas. Tres meses para ganar Alcorcón. Tres meses para ganar la Comunidad de Madrid. Y os dejo ahora con una de esas personas fundamentales que ha empujado para este cambio, que ha cambiado la dinámica del partido y que hace que ahora todas nos llamemos tejedoras en Más Madrid. Esa persona es no imprescindible para este cambio. Es compañera, es amiga. Se llama Manuela Berguerot y os pido un fuertísimo aplauso para ella. Es muy fácil tejer con toda esta materia prima que tiene Más Madrid, como compañera, sobre todo, también como Loreto. Gracias, Loreto. Sin duda tenemos una organización donde merece la alegría dedicar nuestro tiempo para lograr una buena vida para nuestras vecinas y nuestros vecinos. Como responsable de organización, además tengo la oportunidad de conocer lo mejor de la Comunidad de Madrid a través de vuestro amor y de vuestro compromiso por vuestros municipios. Y es que llevamos tres años echando raíces como organización a la vez que integramos y sembramos esperanza juntas, de ser comunidad. Y no es nada que hayamos inventado nosotras. El otro día descubrí que el himno de Alcorcón ya nos daba esta pista. No voy a cantar, no quiero arruinarlo. Además hay muchos cantantes en Más Madrid. Cual árbol de raíces profundas, así Alcorcón nuestro pueblo creció, acogiendo en su dulce penumbra a todo aquel que Cobijo pidió. Hace tres años comenzamos un proceso para consolidarnos y crecer en nuestra comunidad como una organización sustentada en el trabajo colaborativo y en la descentralización. Frente a la cultura de la antipolítica del PP en destruir históricamente lo colectivo, hemos dedicado tiempo, escucha y cuidado. Porque el camino de Más Madrid no acaba en una noche electoral, sino en consolidarnos como la fuerza política que vuelve a conectar a la gente con la política y a la política con las necesidades de la gente. ¿Sabéis lo primero que descubrimos hace tres años? Que somos muchas. Que en cada lugar donde hemos ido a enarbolar la bandera del bien común y la alegría colectiva, ya había vecinas y vecinos que nos decían, claro, llevamos pensando y poniendo en práctica esto desde hace muchísimo. Desde la Ateneo Popular de Alcorcón, desde la Asociación Vecinal de Manoteras, desde la de Orcasitas, desde la Asociación del Instituto del Barrio del Puerto en Coslada, o desde el AMPA, Héroes 2 de Mayo de Colmenar Viejo. Hemos trenzado con todos ellos y con todas ellas, vecinos y vecinas, formando una cadena humana que es la que nos va a acompañar hasta la Puerta del Sol con Mónica García como presidenta. Una cadena de personas que sabemos que no se puede ser feliz en soledad, que solo somos verdaderamente libres cuando lo es todo el pueblo, cuando no dejamos a nadie atrás. Una cadena de personas como Trini, Eduardo, Alessandra, Dani, Diego, José Antonio, Iván, Carla, Luis, Paola o Hind, que hace un trabajo extraordinario por la integración de las mujeres migrantes en Alcorcón. Porque nosotras, para las que hacemos más Madrid, es de Alcorcón y de Madrid quienes lo habitamos y lo cuidamos, independientemente de dónde hayamos nacido. Con esta militancia hemos ido construyendo más Madrid y frente a quienes creíamos que éramos una flor de un día, a partir del 29 de mayo verán cómo nos multiplicamos en todos los ayuntamientos de la Comunidad de Madrid. Porque Más Madrid está ya al alcance del 97% de la población madrileña a través de las asambleas municipales en todas las comarcas de la región. Porque la gente sabe de qué va esto y nos reconoce cercanas. Es como el personaje de María Galeana de la película Solas de Benito Zambrano, no sé si la habéis visto, os la recomiendo. Una mujer que en una frase te deja claro que es de ella de la que vas a aprender. Que representa a todas esas mujeres que han sacado adelante este país, que no están en los libros de historia, pero forman parte de nuestra memoria democrática. En un momento de esa película, el personaje de María Galeano dice, usted es mi vecino y a los vecinos se los ayuda. Como esta madre andaluza, hay mucha gente a nuestro alrededor que no participa mucho en política, que no la van a invitar a tertulias de la televisión para dar sus opiniones, pero que condensan qué es lo fundamental para que Alcorcón, la Comunidad de Madrid y el mundo entero vayan mejor. A los vecinos se los ayuda. Porque nuestra organización no solamente es una herramienta para alcanzar un objetivo, sino la fraternidad con la que militamos día a día. Compañeros y compañeras, qué hermosa y fuerte estáis moldeando la cerámica alcorconera del próximo gobierno progresista. En su mejor versión, con mujeres valientes y preparadas, dispuestas a lograrlo, como la mujer que quiero presentaros ahora y que tengo el honor. Trini, la primera vez que te conocimos fue en una visita que hicimos Mónica y yo al Corcón y se te salía la sonrisa de la cara y las ganas por compartirnos toda esa experiencia que tienes en tu trabajo por el derecho a la vivienda, pero también por integrar a todas esas mujeres migrantes que viven en Alcorcón y que no solo quieres que participen de la vida social y cultural, sino que ejercen sus derechos políticos. Aquello fue un flechazo, desde luego, ese día. Gracias, Más Madrid Alcorcón, por echar raíces profundas. Gracias, Trini, por sostener la vida en comunidad sin dejar a nadie atrás, por ser cobijo de la diversidad. Me encantaría ser tu vecina, pero creo que me voy a tener que conformar con que seas la próxima alcaldesa de los alfareros y las alfareras. ¡Gracias! 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 Guau, guau, guau. Bueno, gracias por estar hoy aquí, gracias por acompañarnos en un día tan importante para nosotras. Yo soy de Alcorcón. Conozco perfectamente sus calles, conozco sus barrios, conozco sus maravillosos atardeceres, conozco también su historia, sus problemas, sus dificultades y conozco también sus luchas. Lo conozco porque estoy aquí desde que nací. Me crié en el que para mí era el mejor barrio del mundo, el Parque de Ondarreta, que seguramente conoceréis. Un barrio obrero donde mis padres acudieron para construir un hogar. Trabajadores y trabajadoras forjaron ahí un futuro, comprando una vivienda, firmando un montón de letras a mano para poder crear una familia y visionar su yo del futuro que tanto soñaban. Estudié en el Colegio Público Párroco Don Victoriano y mi instituto fue el Galileo Galilei. Tuve la suerte de tener también los mejores profesores y profesoras del mundo. Muchos de los logros que todos nosotros tenemos hoy en día se los debemos a ellos. Enseñantes con vocación de servicio público, con devoción por su trabajo, que acompañaron a nuestros padres en esa difícil, dificilísima tarea que es la educación de un hijo, que ahora que soy madre lo empiezo a ver. Y eso que tengo unos hijos maravillosos que hoy están por aquí, que los quiero. Vamos. Pero bueno, no solamente tenemos los mejores profesores, los mejores barrios, los mejores institutos, sino que también tenemos y hemos tenido los mejores bares y discotecas. ¿Os acordáis de la Costa Polvoranca? Ese fantástico mega complejo en el polígono industrial donde no molestábamos a la gente, donde podíamos pasarnos lo fenomenal. Un montón de bares juntos, donde había diferentes estilos, diferentes músicas, diferentes ambientes. Y todos los jóvenes, no solo de Alcorcón, sino de toda la zona sur de la Comunidad de Madrid. Íbamos allí a pasar nuestras noches, nuestras noches de los fines de semana. Bueno, pues, permitidme que os cuente una cosa que sucedió en 1995 allí, que aún nos corta el aliento a muchos de nosotros recordarlo. Ricardo Rodríguez Richard, un chaval de Alcorcón, salió un día a divertirse como nosotros, como cualquiera de nosotros, un chico más. Y tuvo la mala suerte, la desgracia de encontrarse con unos indeseables, unos cabezas rapadas a los que no les gustaba cómo vestía, no les gustaba lo que pensaba, no les gustaba su opción política. Y lo mataron, lo asesinaron. Fue el primer crimen de odio que yo recuerdo. Y os puedo asegurar que muchos de nosotros en ese momento se nos quebró algo que creíamos que no teníamos que defender. Una libertad con la que nos sentíamos muy cómodos, que nos habían regalado, que no teníamos que luchar por ella, que creíamos inherente a nosotros porque la teníamos desde pequeños. Salimos, muchos de nosotros, muchos de los que están hoy aquí, Alejandro por ahí estarás pequeñito, era y venía con nosotros, Natalia. Salimos a defender que en Alcorcón queríamos fuera de nosotros, de nuestros barrios, a los intransigentes, a los malos, a los asesinos, que Alcorcón los derechos humanos se respetaban, que la tolerancia en nuestros barrios no era una opción, que Alcorcón sería siempre un refugio donde no cabía el fascismo, la intransigencia y el pensamiento único que ellos querían imponerlos. Y es que tenemos un gran orgullo de Alcorcón los que estamos hoy aquí. Nos sentimos muy orgullosos de nuestro barrio. Mi marido lleva más de tres décadas en España y no consigo que se sienta español. No consigo. Pero se siente Alcorconero, ¿a que sí? Y canta con orgullo ese yo soy de Alcorcón de Alcorcón que muchos conocéis, porque vosotros no lo sabéis. Pero aquí, en Alcorcón, el equipo de fútbol del Alcorcón ganó al Madrid de los galácticos 4-0 y lo expulsó. Es que fue un super acontecimiento mundial. Lo expulsó de la copa del rey y muchos de nuestros vecinos, incluido mi marido, al día siguiente llegaron afónicos a trabajar. Eso es el orgullo de Alcorcón. Porque Alcorcón se hace querer. Pero no solamente lo queremos los que tienen ocho apellidos alcorconeros como mi amiga Natalia, que los tiene. Ocho apellidos alcorconeros. O yo que llevo aquí toda la vida. Sino cualquiera de vosotros que habéis venido más tarde y habéis encontrado en Alcorcón ese lugar que os ha cogido, como decía Manuela, ese árbol donde encontrar ese cobijo. Pues ese espíritu es el que tiene nuestra candidatura. La candidatura que hoy presentamos. Vecinos y vecinas de Alcorcón con un único objetivo. Construir la ciudad que queremos. La ciudad que nos ilusiona. La ciudad de vanguardia, de futuro. Esa ciudad donde se pueda llegar de los primeros a conseguir los objetivos de desarrollo sostenible. Donde podamos tener el derecho a una vivienda digna. Cualquiera de nosotros. En Alcorcón, la situación de la vivienda es insostenible. Tenemos una empresa pública de vivienda quebrada. Y el desafortunado dato de ser el municipio de la Comunidad de Madrid donde más han subido los alquileres. Con los sueldos medios que hay en Alcorcón, una persona no puede permitirse alquilar. Es imposible. ¿Qué es lo que sucede? Que nuestros jóvenes que se quieren independizar no pueden. Nuestros padres que igual se quieren acercar para estar más cerca de sus nietos y para quizás en un futuro conseguir, vamos, tenernos cerca por si podemos ayudarles. Tampoco pueden. Ni sus viviendas alcanza para comprar, ni sus pensiones para alquilar. ¿Y qué pasa con todos nuestros amigos que se divorcian y que a esa ya compleja situación se tienen que enfrentar a la búsqueda de un hogar en Alcorcón para vivir? Que tampoco pueden. ¿Qué pasa con esta gente? Que piensan, oye, yo trabajo, yo me esfuerzo, yo estoy cumpliendo con lo que tengo que hacer. ¿Dónde está esa recompensa que te da la cultura del esfuerzo? ¿Dónde está? Que no puedo permitirme ni siquiera un hogar para vivir. No me puedo, no, no, de verdad, quizás es que a lo mejor, como nos hacen creer algunos, ¿verdad? A lo mejor es que no me esfuerzo lo suficiente. O a lo mejor es que, en el mejor de los casos, es que tengo muy mala suerte. Séneca decía que la suerte es la confluencia de la preparación y de la oportunidad. Nosotros tenemos la preparación, queremos ahora la oportunidad de poner en práctica unas políticas de vivienda que sitúen a la Concejalía de Vivienda en lo más alto. Tengo mis 25 años de experiencia profesional, mis conocimientos jurídicos y económicos, me hacen conocer perfectamente el sector inmobiliario. Lo conozco bien. Conozco perfectamente los diferentes sistemas de financiación, las formas de adquisición, la gestión económica, la gestión financiera. En Más Madrid, al Corcón, tenemos preparado un programa de vivienda para poder revertir la situación que tenemos. No podemos continuar así. Es imposible. Este derecho constitucional, que es la vivienda, se tiene que hacer efectivo. Y tenemos un plan, tenemos el conocimiento y tenemos la preparación. Solo necesitamos que nos den la oportunidad para llevarlo a cabo. Os cuento, y ya voy terminando, uno de los ejes principales que tiene este plan. Vivienda en alquiler a precios asequibles. Precios asequibles significa que cada uno de nosotros destine, en función de sus ingresos, como máximo el 35% de los mismos. Porque si no, no va a poder vivir sin estar sobreendeudado. Si no es así, no va a poder. Alquiler. Sabéis, si cualquiera de vosotros os enfrentáis a la difícil tarea de buscar un inmueble en alquiler, encontraréis que en Alcorcón solamente hay 70 viviendas en alquiler. Un municipio de casi 170.000 habitantes, solamente hay 70 viviendas en alquiler, que van desde los 700 euros, la más barata, 700 euros, hasta 2.000 euros. Eso es insostenible. Necesitamos incrementar nuestro parqué actual de viviendas en alquiler. Hay quien habla de construir, puede ser una alternativa, pero ¿sabéis que Alcorcón tiene más de 3.500 viviendas vacías? Este es nuestro objetivo, claro, sencillo y ejecutable. Las viviendas que tenemos en propiedad en el Ayuntamiento hay que sacarlas en alquiler asequible. Las viviendas del Sareb, que están en Alcorcón, conocéis al Sareb, ese banco malo que tiene el 45% de propiedad pública que hemos pagado entre todas y todos. Ese banco tiene en Alcorcón muchísimas viviendas vacías, hay que sacarlas en alquiler. Y además todos aquellos propietarios que tengan viviendas en Alcorcón y que quizás no se atreven a ponerlas en alquiler porque les preocupa, porque no entienden las gestiones o porque tienen miedo de que quizás no les puedan pagar. El Ayuntamiento tiene que responder, tiene que estar en esas necesidades. Tiene que crear una oficina donde se pueda mediar para que estos contratos de alquiler se realicen con total seguridad para ambas partes. De esa manera conseguiremos tener un parque suficiente de vivienda asequible para todas y todos nosotros. Tenemos muchísimas más políticas que nos encantaría contaros y que os las iremos explicando poco a poco. Hay una muy básica que es, queremos hacer la gran política de las pequeñas cosas. Esa política municipal que muchas veces se olvida porque no es propagandística, no da tanto rédito electoral como otras, pero es muy importante porque nos pillan de cerca, nos tocan. Y esas políticas las tenemos preparadas y poco a poco os las contaremos. Y ahora, ya termino, me gustaría preguntaros, si estáis contentos, si habéis venido a conocernos, si os gusta lo que veis, ¿a qué esperáis? ¿Por qué no nos ayudáis? Uniros a nosotros, acompañadnos, os necesitamos. Esta candidatura es muy potente en muchas cosas, menos en dinero, no tenemos un puñetero duro. Será difícil que nos podáis ver en marquesinas, no podemos, no alcanzamos, por eso os necesitamos tanto. Es importantísimo que todas y todos los vecinos de Alcorcón vean esta alternativa progresista y la puedan considerar como opción. Que luego, si no quieren, no nos voten, pero que la conozcan y para eso os necesitamos. Por favor, mirad a través de Más Madrid Alcorcón, podéis ver en nuestra página web, apuntaros. O si no, ahora, en cuanto nos bajemos, venid y darnos vuestros datos que os necesitamos. Necesitamos un Alcorcón mejor, un Alcorcón con el que todos nosotros y nosotras soñamos. Os esperamos. ¡Bien! ¡Bien! Y ahora os cuento. Bueno, si os cuento, si os hablo de la pandemia, de la salud mental, si os hablo de la jornada de cuatro días para vivir mejor, si os hablo de la transición ecológica, de la transición de una manera con sostenibilidad, ¿sabéis a quién me refiero, verdad? A esa persona valiente que ha puesto el foco en lo que de verdad importa, a esa persona que ha traído la política de lo cotidiano, de lo que verdaderamente necesitamos al Congreso de los Diputados. Es un orgullo para todos nosotros tenerle, es un orgullo que haya dado el paso y que diera hace cuatro años esa oportunidad progresista a muchos de nosotros que nos sentíamos en ese momento tan huérfanos. Muchísimas gracias Íñigo por estar hoy aquí, muchísimas gracias por tu fuerza, por tu empuje, por lo que transmites. Es para mí un orgullo de verdad poderte presentar y nada, aquí te dejo. Bueno, muchas gracias y buenos días compañeras y compañeros. Muchas gracias a toda la militancia de Alcorcón, de Estaruda, que lleva mucho tiempo peleando, que lleva mucho tiempo haciendo una travesía larga, que lleva mucho tiempo peleando este acto, que le quedan 100 días por delante y que tiene efectivamente el espíritu de la gente que ha decidido que va a vencer, cueste lo que cueste. Muchas gracias también a quienes habéis venido aquí, seáis compañeros, seáis simpatizantes o seáis gente que hayáis venido por curiosidad. Hay en marcha en Madrid y en España una guerra moral, una guerra por derrotarnos moralmente, una guerra por contarnos que no tiene sentido pelear, una guerra para que estemos tristes, una guerra para que bajemos los brazos, una guerra para que nos resignemos, resignemos, una guerra para que creamos que el futuro solo depende del capricho de los ricos y de los poderosos. Levantarse, hablar con los amigos, traerlos a un acto, discutir, comentarlo, acompañarnos, hacer camino, es comenzar a derrotar esa guerra de la desmoralización, esa guerra de hacernos creer que somos pequeños. Cuando somos grandes, somos más y tenemos razón. Te quiero agradecer particularmente, compañera, que hayas tenido el recuerdo al asesinato de Richard en Costa Polo Branca. Hubo toda una generación que aprendimos a politizarnos llorando a algunos de los nuestros. Y yo me acuerdo de aquel asesinato, y no lo asesinaron porque fueran intransigentes, lo asesinaron porque eran fascistas y porque era un joven que soñaba con un futuro mejor. Me acuerdo de la manifestación después de Repudio, me acuerdo de la gente haciéndole frente al donkey y diciendo que en Alcorcón no iban a pasar. Y te agradezco mucho que hoy recuerdes a ese compañero, porque nosotros también venimos y también somos la gente que lloramos, nosotros también somos la falta que nos hace Richard y somos la falta que nos hace Guillem y somos la falta que nos hace Carlos Palomino y somos la falta que nos hace Lucrecia Pérez. Cuando nosotros decimos que no pasarán, no estamos hablando del pasado, hablamos del futuro. No pasarán porque nos acordamos de los nuestros, porque lo recordamos y porque les hemos jurado que nuestro homenaje no va a ser la nostalgia, sino que va a ser la victoria. Gracias por recordarte, compañera. No pasarán. Hubo un tiempo en el que el no hay futuro, el no future, era una especie como de consigna punk, como una consigna como contestataria, no hay futuro. Y parecía que eso era una consigna de rebeldía. Hoy el no hay futuro es la consigna del capital. Hoy que no hay futuro es lo que nos repiten permanentemente quienes mandan. Y como nos dicen que no hay futuro, entonces no vale la pena cuidar de nada ni de nadie. Como no hay futuro, no hace falta que te esfuerces en cuidar tu centro de atención primaria. Como no va a haber futuro y esto se va a acabar, no hace falta que cuides a tu vecino. Como no hay futuro, te tiene que dar igual lo que le pasa al que está al lado. Y como no hay futuro, te tiene que dar igual estar viviendo en un planeta que nos estamos cargando y que ya sabemos que nos comportamos en este planeta de una manera depredadora que la Tierra no puede sostener. Nosotras y nosotros estamos en política porque estamos convencidos exactamente de lo contrario. Si hay futuro, tiene que haberlo, pero hay que ganárselo. Y no nos lo ganamos en una guerra loca de todos contra todos y en una guerra contra nosotros mismos. ¿No tenéis vosotras y vosotros la sensación permanente de llevar años en guerra contra vosotros mismos sintiendo que esa guerra no se puede ganar? ¿No tenéis vosotras y vosotros la sensación de estar todo el rato corriendo, todo el rato luchando, como si el problema fuera vuestro, como si hubiera algo en vosotros que no funciona, como si no os hubierais esforzado lo suficiente, como si no le hubierais puesto de más suficientes ganas? ¿No tenéis permanentemente la sensación de vivir en guerra? ¿De vivir en una guerra que no podemos ganar contra el reloj? ¿De vivir en una guerra que no podemos ganar contra los demás porque se gana con los demás? ¿De vivir en una guerra que no podemos ganar contra las pantallas, contra los móviles, contra las redes sociales? ¿De vivir en una guerra que no podemos ganar solos contra los precios? ¿De vivir en una guerra que no podemos ganar contra las hipotecas, contra los jefes, contra los agobios, contra los miedos a final de mes? Esa guerra no se gana solos, porque esa guerra no es una guerra entre nosotros, contra el de al lado. Es una guerra por el derecho a que vivir bien no sea un lujo que dependa de tu cuenta corriente, de tus apellidos o de tu herencia. Es la guerra de siempre, es la guerra de toda la vida, es la guerra de nuestras abuelas, de nuestras madres, luchando porque el derecho a una vida tranquila no sea un lujo, sino que sea un derecho. Nosotros somos herederos de esa guerra y esa guerra hoy implica decir que hay futuro, que puede haber futuro. Y eso significa asumir un pensamiento utópico, pero no utópico porque nos inventemos cosas del futuro, no utópico porque nos imaginemos sociedades de ciencia ficción de aquí a dos mil años, utópico porque ya está aquí y porque ya lo vemos, porque hay trozos de la sociedad que queremos en la sociedad que habitamos hoy. No es verdad que el hombre sea un lobo para el hombre, no es verdad que la gente sea mala por naturaleza, no es verdad que la gente sea egoísta y solo vaya a lo suyo. Hay todo un diseño institucional y cultural para hacernos así. Cuando hay parques, la gente los usa y prefiere celebrar los cumpleaños en los parques en lugar de meterse en lugares pagando. Cuando hay polideportivos, la gente los usa y los utiliza. Cuando hay bibliotecas públicas, donde estar, donde compartir, donde compartir cultura, donde todos tenemos más libros de los que nunca podríamos comprar individualmente porque los tenemos compartidos, los usamos. Cuando hay sanidad pública buena, la preferimos. Cuando hay hospitales que te cuidan, acudimos a los hospitales. Incluso los que son partidarios de la privada acuden a la sanidad pública cuando les pasa algo peligroso, algo que les da miedo. Cuando hay cooperativas de vivienda, las utilizamos. Cuando hay residencias dignas para mayores, la gente pública, la gente acude. Cuando hay huertos urbanos, la gente acude y los valora. Cuando hay formas alternativas y verdes de producir energía, la gente las quiere, las cuida, las respeta. Cuando hay canales de participación, la gente los usa. Cuando hay puntos violeta o centros de planificación familiar, las mujeres acuden, los usan y los necesitan. Cuando hay lugares de participación juvenil, cuando hay locales para que los jóvenes puedan ensayar y puedan tener y echar para adelante una banda de música, la gente los utiliza. No es verdad que la gente solo vaya a lo suyo. Hay todo un diseño institucional para aislarnos, para atomizarnos, para dejarnos solos porque solos somos impotentes, solos tenemos miedo y solos hacen con nosotros lo que les da la gana. Cuando hay instituciones, cuando hay lugares, cuando hay comunidad, los usamos, los aprovechamos y somos más felices. Entonces, nosotros cuando decimos que hay futuro y asumimos nuestra posición política, lo decimos afirmando que somos una fuerza política verde. Una fuerza política verde no es solo una fuerza política que dice que hay que reciclar. Una fuerza política verde no es solo una fuerza política que dice que tiene que haber más carriles bici. Una fuerza política verde ni siquiera es solo una fuerza política que dice que ya podríamos estar produciendo mucha más energía, más limpia, más barata y con empleo de calidad con trabajadores formados aquí. Una fuerza política verde es una cosa mucho más importante y de más trascendencia. Es una fuerza que ha decidido que le parezca a los demás lo que le parezca. Nuestra radicalidad está en ocuparnos de la vida cotidiana. Una fuerza política verde es una fuerza que ha asumido que va a hablar de lo que nadie habla. Nadie se atrevió a nombrar la angustia o la depresión hasta que nosotros llegamos a las instituciones. Nadie se atrevió a decir que es una infamia que cuando no puedes más el hecho de que alguien te ayude puede depender de si tienes 70 euros en el bolsillo para ir a un psicólogo privado y si no los tienes te vas a tener que fastidiar o en el mejor de los casos una vez cada tres meses exclusivamente te van a recetar pastillas. Nadie se atrevió y no porque hiciera falta mucha valentía. Lo que hacía falta era mirar en otra dirección. No en la dirección de los números, no en la dirección de los telediarios, no en la dirección de las tertulias, no en la dirección de los gritos, en la dirección de la vida, en la dirección de lo que nos duele. Nadie se atrevió hasta que llegamos a las instituciones a decir que para ser libre tienes que tener tiempo. Que los que no tienen tiempo no son libres. Que la gente que solo puede ir de casa al trabajo y del trabajo a casa no es libre. Nadie se atrevió a decir que no había un problema más importante que si éramos capaces de hacernos cargo de nuestro planeta. Y que el hecho de que haya que hacer una transición ecológica no es opinable. La vamos a tener que hacer. La única decisión que tenemos que tomar es si la vamos a planificar democráticamente y vamos a poder generar riqueza y empleo decidiendo cómo queremos cambiar y adaptar nuestra economía para seguir habitando la tierra. O si se va a suceder como un conjunto de catástrofes que va a hacer que la vida vaya siendo cada vez más difícil y particularmente cada vez más difícil para los más vulnerables, para quien menos tienen. Cuando decimos que somos una fuerza política verde, decimos que somos una fuerza política empeñada, arraigada en la pelea por la vida cotidiana, porque la libertad, porque dormir tranquilos, porque la seguridad, porque la felicidad no sean un lujo por unos pocos, sino que sean un derecho para la mayoría. Es por eso, compañeras y compañeros, que nosotros estamos en política. Esta semana ha habido dos discusiones en el Congreso de los Diputados que quiero comentaros. Voy a beber agua porque las dos han tenido miga. Que ha estado bien traído. Como tiene miga y no pues traga. Ya paro. Ha habido dos discusiones que me parece relevante traer aquí en el Congreso de los Diputados. La primera, el Partido Popular se ha pasado toda la semana discutiendo, siempre hombres, discutiendo sobre si el aborto era un derecho o no. Un obispo decía una cosa, Borja Semper, que a veces era moderado, pero ahora ya no es moderado, decía lo contrario, Feijóo decía un día que si era un derecho o que si no era un derecho. Como si acaso importara que a ellos les pareciera un derecho o no. Como si dependiera de ellos. El aborto en España es un derecho conquistado por el movimiento feminista. Es un derecho porque lo dice la ley. Y eso no es opinable. Es un derecho porque lo sabe la mayor parte de la sociedad española, que está de acuerdo con la libertad de las mujeres sobre su propio cuerpo. Pero es más, la mejor prueba de que es un derecho es que ellos también lo usan. Hubo una diputada del Partido Popular que salió a hablar y que se ofendió mucho y me pidió que retirara mis palabras cuando yo le dije, miren, es tan, tan, tan derecho que en su bancada, que van a votar que no, hay personas que ellas o sus seres queridos han ejercido este derecho y aún así van a votar que no. Y me pidió que lo retirara porque a ella le pareció una ofensa. Y para mí no es una ofensa, para mí es una demostración de que nuestro país avanza. Avanza incluso para los adversarios de los avances. Avanza garantizando derechos y libertad incluso para aquellos que no están de acuerdo. Y esa discusión no fue en ningún momento una discusión sobre el aborto. Los legisladores no tenemos ante nosotros la potestad de decidir si las mujeres abortan o no. Ya lo hacen, lo han hecho toda la vida. Lo han hecho cuando era legal y cuando era ilegal. Lo han hecho las que se podían ir a Londres y lo han hecho las que ponían en riesgo su vida por hacerlo. Nunca ha sido una discusión sobre si se podía abortar o no. La única potestad que tenemos, la única discusión que teníamos no es sobre si las mujeres abortan o no. Es sobre si lo pueden hacer con tranquilidad, con respeto en la pública y con dignidad. O lo tienen que hacer con dolor, con sufrimiento, con riesgo, con insultos o con ultras que van a las puertas de las clínicas a insultarlas. No es una discusión sobre la vida, es una discusión sobre la libertad. Porque si lo que les importara fuera la vida, en lugar de estar discutiendo sobre ecografías en 4D, después se preocuparían porque hubiera pediatras en los centros de atención primaria. Después se preocuparían porque hubiera atención temprana en la pública. Y después se preocuparían porque hubiera escuelas infantiles. Nunca ha sido una discusión sobre la vida. Es una discusión sobre la libertad de las mujeres. Y la hemos vuelto a ganar y se la vamos a ganar todas las veces que lo plantean. El aborto es un derecho y no se toca. Y la segunda discusión que hemos tenido es una discusión sobre la desigualdad. En España se ha subido varias veces, gracias al gobierno progresista de coalición y a los socios que lo apoyamos, el salario mínimo interprofesional. No es suficiente, pero nunca se hubiera subido si hubiera estado en el gobierno el Partido Popular con sus amigos de la ultraderecha. Hay que seguirlo subiendo, al menos lo mismo que suben los precios. Pero es que el mismo día que se subía el salario mínimo interprofesional a 1.080 euros, el señor Garamendi, jefe de la patronal, que cobra 400.000 euros al año, un 9% más que se acaba de subir el salario, salía a decir que era inviable para la economía la subida del salario mínimo a 1.080 euros. Él que cobra 400.000 euros de financiación pública, que la COE recibe financiación, el 70% de la financiación de la patronal es financiación que le damos todos y todas. Está bien discutir sobre el salario mínimo y hay que subirlo, pero también está bien abrir la discusión sobre el salario máximo, sobre cuánto porcentaje hay entre los que menos ganan y los que más ganan. Y nosotras y nosotros vamos a abrir esa discusión, porque hay que ponerle un tope, porque no nos podemos permitir la avaricia de unos pocos. El mismo día que pusimos en marcha el impuesto a los bancos, supimos que el Banco Bilbao Vizcaya ha ganado un 40% más el año pasado, 6.400 millones de euros de beneficio al mismo tiempo que ponen a sus ejércitos de abogados a recurrir el impuesto a los bancos, porque dicen que les va a hacer el negocio inviable. Señores banqueros, señores de la patronal, señores de las energéticas, en este país manda quien vota la ciudadanía. Ustedes han vivido durante demasiado tiempo sobre las espaldas de los trabajadores y en este momento tan duro para España les toca contribuir a ustedes primero, porque tienen margen de sobra y porque así lo manda la mayoría popular. Y lo hemos hecho ya. Había quien decía que cuando interviniéramos el mercado de las mascarillas iba a haber desabastecimiento de mascarillas, porque según ellos el mercado no se puede intervenir. Intervenimos el mercado de las mascarillas, se fijó un precio máximo y no hubo desabastecimiento. Funcionó. Había quien decía que cuando interviniéramos el mercado de la electricidad los precios iban a subir porque no se pueden intervenir los mercados y entonces se iba a hundir la economía. Intervinimos el sistema de fijación de precios en el mercado eléctrico y contuvimos el alza de precios. No han tenido nunca la honestidad intelectual de reconocer que se equivocan y que sus ideas son erróneas, pero nosotros hemos aprendido. Lo que ha funcionado para la electricidad tiene que funcionar para la vivienda y hay que intervenir el mercado de la vivienda para fijar precios máximos y tiene que funcionar para el mercado de la alimentación. No se va a hacer con más subvenciones ni con más márgenes a las grandes cadenas de distribución. Se tiene que hacer con un control inteligente de precios que garantice unos precios justos en la canasta básica de alimentación que necesitan todas las familias. Sabemos cuál es el camino. Estamos empeñados en hacer el camino de garantizar que la vida cotidiana no sea tan difícil, sea más fácil y sea más amable. Y tenemos 100 días para hacerlo en Madrid, para comenzar a hacerlo en Madrid, en cada uno de nuestros municipios y en la comunidad de Madrid. Lo vamos a hacer como siempre lo hemos hecho, con la razón por delante, con las ideas claras, sin insultar a nadie, pero sin callarnos las crueldades que se están cometiendo contra nuestra gente, defendiendo claramente que solo nuestras ideas son las ideas del futuro, porque la guerra del todos contra todos es un camino suicida en el que nadie puede ganar. Y lo vamos a hacer con la mejor candidata disponible, con la mejor candidata que existe. Porque la política no es solo acertar, la política no es solo defender las ideas correctas. La política es tener también la entereza, la fuerza moral y el acierto para hacerlo todos los días. La política no está hecha solo de los mítines brillantes, la política no está hecha solo de las grandes manifestaciones. La política está hecha también, sobre todo, de la capacidad de aguantar, de la capacidad de tirar para adelante, del tesón de quien tiene una convicción y la lleva a cabo, cueste lo que cueste, incluso pagando costes personales. Tenéis que tener la certeza de que Mónica aguanta, tenéis que tener la certeza de que Mónica va, tenéis que tener la certeza de que Mónica tira y tenéis que tener la certeza de que con Mónica vamos a ganar, todos y todas, una Comunidad de Madrid para nuestra gente. Con vosotros y con vosotras, una compañera a la que vamos a hacer presidenta, a la que seguiremos llamando siempre compañera, pero le diremos compañera presidenta. ¡Mónica! ¡Casi me morrías! ¡Precisierta! 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 Bueno, qué emoción. Muchas gracias, Loreto, Trini, Íñigo, Manuela, Eduardo. La verdad es que es un lujo que estéis hoy aquí, es un lujo que estéis aquí dedicándonos este oro del siglo XXI, que es vuestro tiempo para compartir este ratito con nosotros. Os voy a contar una anécdota. Antes de entrar hemos tenido lo que llamamos un canutazo con los medios, que es una cosa, no sé, como un poco fría, me atrevería a decir, prosaica, así un poco tal. Y hay un compañero, un militante, que según hemos terminado el canutazo, después de hablar Íñigo, después de hablar Trini, después de hablar yo, ha dicho, ¡ay, me he emocionado! ¿Cómo será si se emociona de un canutazo, con un canutazo, cómo será cuando gobernemos y arreglemos esta comunidad del todo? Eso sí que va a ser emocionante. Esto es Más Madrid. Este es el espíritu de Más Madrid. Por supuesto, muchísimas gracias a todos los que habéis hecho estos gestos invisibles que no vemos, pero que están aquí cuando llegamos y hacemos un acto, los que habéis ayudado a que este acto se produzca, a todo, Más Madrid, Más Alcorcón, que toda esa parte de la política invisible. A mí hay una parte de la política que es la que más me gusta, seguramente por la que estamos todos y todas aquí, que es lo que no se ve, lo que no salen los titulares, como decía Íñigo, lo que no abre grandes medios, lo que no se inaugura, lo que no se corta, la cinta que no se corta. Conseguir que el 86% del fracaso escolar no se dé en el sur, esa política invisible, es la que nos mueve y la que nos motiva. Conseguir que la gente llegue hasta a final de mes sin ahogo, sin tener sus vencidas de pinas en la mesilla, sino teniendo esperanzas en la mesilla, esa política invisible es la que nos moviliza. Prevenir, cuidar, llevar la política con la generosidad, con la vocación, con la que la ha traído y con la que nos ha demostrado hoy Trini, que trae Alcorcón, Trini y Eduardo y todos los compañeros de aquí, de Alcorcón, esa política invisible, esa política de las pequeñas cosas, como decía Trini, la gran política de las pequeñas cosas es la que nos motiva y es la que nos tiene hoy aquí. Y el compañero Eduardo ha dicho una cosa y es que él quiere ser el médico de las ciudades y aquí lo siento a todos aquellos que me lo hayáis oído unas 80.000 veces hablar de Birchow, de ese político y médico alemán que decía que la medicina es una ciencia social y la política no es otra cosa que medicina a gran escala. Efectivamente, estamos aquí para diagnosticar, para dar un buen tratamiento, para dar cariño y para cuidar a nuestros ciudadanos y a nuestras ciudadanas. Gracias por darme la oportunidad de volver a meter a Birchow en uno de mis discursos. Nos gusta la política, lo decía Trini, nos gusta la política, lo decía Diego, nos gusta aunarnos las gentes buenas, el lobby de las gentes buenas para poder hacer buena política, para que la gente pueda vivir mejor. La política es el refugio de los débiles, es esa onda de David para acabar, como decía Íñigo, con el goliad de las eléctricas, de los poderosos, de los bancos, de todos aquellos que nos quieren hacer creer que la política no sirve para nada. Pues no, estamos aquí para ejercer lo mejor de la política. Y mirad, el otro día un famoso tenista retirado me dijo que era cansina. Y el pobrecillo, porque lo dijo como si fuera un insulto, y yo me lo tomé como un orgullo. Es un orgullo que seamos cansinos en la defensa de nuestras libertades y de nuestros derechos. Es un orgullo defender la sanidad pública como la llevo defendiendo desde hace media vida y la voy a seguir defendiendo durante la media que me queda. Un poquito más de media, va a ser posible. Es un orgullo ser cansinos, es un orgullo ser cansinos defendiendo a nuestros profesionales de atención primaria. Se trata de defender, cuando se trata de defender nuestro mayor tesoro, la joya de nuestra corona, como es la sanidad pública, es un orgullo ser cansinos. Cuando se trata de defender nuestra educación pública, cuando se trata de defender nuestra vivienda, cuando se trata de defender las expectativas de los jóvenes, efectivamente, somos muy cansinos. Y si nuestra sanidad está en juego, nosotros vamos a ser cansinos hasta arreglarla. Tenemos un plan y no nos van a parar hasta que no le podamos poner solución a la chapuza que ha traído la señora Ayuso a nuestra sanidad. Y al otro lado tenemos a una señora Ayuso que va por la misma senda y que se ha puesto firme. Por una vez en la vida la hemos visto ponerse firme el otro día y ha dicho hasta aquí hemos llegado. ¿Es con la falta de pediatras? No, no ha sido con la falta de pediatras. ¿Es con las condiciones indignas con las que están tratando nuestros profesionales, con las que están trabajando nuestros profesionales? No, no es eso. ¿Es con las citas para dentro de tres semanas dentro de atención primaria? No, no se ha puesto firme con eso. ¿Con qué se ha puesto firme? Con quitar los carteles que denuncian todas estas cosas en nuestros centros de salud. Con eso se ha puesto firme. Y dice la presidenta que es que esos carteles, los que dicen no hay médico, no hay pediatra, no hay cita, no hay ese centro de salud que lleváis esperando aquí desde hace diez años en el Sánchez Sur, esos carteles son asquerosos. Eso es lo que dijo el otro día en la Asamblea de Madrid. Y claro, ¿sabe a mí lo que me parece asqueroso? Me parecen asquerosos los protocolos de la vergüenza que hicieron que 7.291 mayores murieran de forma indigna. Me parece asqueroso que un hermano se llevara una mordida de el trabajo vuestro de 15 años con el dinero de todos y todas y con las mascarillas de todos y todas. Me parece asqueroso que un millón de madrileños no tengan médico asignado y que 200.000 niños y niñas no tengan pediatra en la comunidad más rica de toda España. Me parece asqueroso respirar la contaminación que tenemos en nuestra ciudad, que tenemos en nuestras ciudades, que tenemos en nuestra región. Me parece asqueroso querer cargarse el planeta por unos intereses espurios. Me parece asqueroso que un señor de 80 años diga que no le ve el otorrino hasta noviembre y ponga el grito en el cielo. Me parece asqueroso tener un gobierno que se centra más en tener contentos a los que están depredando nuestras instituciones públicas y están depredando nuestros servicios públicos que a tener contentos a los madrileños y a las madrileñas. Me parece asqueroso invertir más dinero en contratar empresas para que quiten esos carteles que impedir que esos carteles existan. Y lo digo una cosa, por cada cartel que la señora Ayuso arranque en nuestros centros de salud, inundaremos Madrid, inundaremos nuestros balcones, nuestras calles, nuestros centros de salud, nuestros centros de trabajo, de miles y miles de carteles que digan ¡Viva la sanidad pública! Ella quiere tapar la sanidad, nosotros queremos exhibirla. Ella ha hecho de la sanidad nuestro principal problema, nosotros queremos hacer nuestro principal orgullo. Y ayer de Tapadillo, un señor consejero que por la mañana había venido a la Asamblea de Madrid a decir que el problema de la sanidad madrileña por supuesto era el boicot de la oposición, el boicot de la izquierda, que la culpa la tenía Sánchez y que claro que es que no había médicos en toda España. Bueno, pues luego se fue por la tarde a un acto ahí con sus colegas, un acto del Partido Popular y ahí, bueno, pues ya se sinceró y dijo que no me gusta a mí el sistema sanitario que tenemos, que no me gusta, que tenemos que ir a otro sistema sanitario que no sabe ni siquiera él cuál va a ser y un sistema sanitario en el que además se enfrenten a los profesionales. Eduardo y yo lo sabemos, esto no va en un enfrentamiento entre si una competencia la puede hacer un médico o una enfermera. Es que hay una cosa que no ha entendido el consejero, el Partido Popular y la señora Ayuso, es que nosotros trabajamos en equipo. Si nos falta un celador, nos falta el equipo. Si nos falta una enfermera, nos falta el equipo. Si nos falta un médico, nos falta el equipo. Y claro, dice que es que nuestra sanidad debe ser líquida, que no sé lo que significa. Supongo que se refiere a que la quiere liquidar, porque es que no entiendo lo que significa una sanidad líquida. No entendemos muy bien qué significa. A lo mejor significa que cuando vayamos a un centro de salud nos atienda una tablet o nos atienda medio equipo o nos atienda un profesional que está completamente devastado y que ya no puede más. Eso es lo que el consejero considera que es una sanidad líquida. Lo que yo le hubiera agradecido es que nos lo contara a los madrileños, que no le gusta este modelo. El señor Laschetti lo contó una vez, dijo que la sanidad española, que por favor que nadie la imitara, cuando se tuvo que ir a una universidad en Guatemala, universidad privada, que es la única vez que el hombre no ha vivido de lo público, fue allí para decir a despreciar nuestro sistema sanitario. Y dijo que el sistema sanitario madrileño, español, no le gustaba. Que le gustaba el de Holanda, el de los seguros privados. El de poner primero la cartera para luego poner tu salud, la salud de tus seres queridos y tu propia salud, pero siempre detrás de la cartera. Y lo único líquido que hay ahora mismo en nuestra sanidad es que se nos escapa entre los dedos. Se nos está escapando nuestra sanidad. Hay un punto de inflexión en el que no podemos aguantar cuatro años más de esta negligencia programada a las que nos tiene sometido el Partido Popular. ¿Y sabéis lo que yo creo que le podemos decir a la señora Ayuso, al señor consejero del todo Partido Popular? Que te vote Sanitas. ¿No? Que te vote Sanitas. Que te vote Sanitas. Si vais a seguir dejándonos sin médicos de atención primaria, pues que te vote Sanitas. Que te vote Sanitas si un joven necesita un psicólogo y se lo vas a dar para dentro de cinco meses. Que te vote Sanitas si vais a seguir desguazando nuestra joya de la corona, nuestra mejor herencia y nuestro mayor orgullo. Así que sí, señor consejero, señor Ayuso, señores del Partido Popular, que os vote Sanitas. Y claro, es que no han entendido una cosa fundamental. Y es que la sanidad pública es el corazón de nuestro sistema de bienestar, de nuestra sociedad de bienestar. Es un corazón que late precioso. Es un corazón que solo hay que querer sentirlo para darse cuenta de que es el corazón que late en lo más profundo de las raíces de la sociedad tal y como la conocemos. Nuestro sistema de bienestar que lo ha levantado a pulso la gente humilde, la gente trabajadora, la gente currante que sabe lo que cuesta poner en marcha nuestros servicios públicos. La sanidad pública la ha levantado la gente que sabe lo que es ponerse malo. La educación pública la ha levantado la gente que sabe lo que significa haber tenido que dejar sus estudios para ponerse a trabajar porque no llegaban a fin de mes. Las residencias de mayores las han levantado a pulso todos nuestros mayores, nuestros padres, nuestros abuelos, que se han dejado el lomo, que se han dejado la espalda para que pudiéramos vivir mejor. La seguridad social la ha levantado quien sabe lo que es no tener un trozo de pan para echarse a la boca. Todo eso es el orgullo de nuestros antepasados, nuestros abuelos, nuestras abuelas, nuestros padres, nuestras madres, que han edificado sobre su sudor y sobre su trabajo un estado de bienestar que ahora nos quieren robar. Han tratado de robarnos nuestro orgullo, han tratado de robarnos nuestro mayor tesoro y, por supuesto, la mejor herencia que le podemos dejar a nuestros hijos e hijas. Valentina, todo esto va por ti, todo esto va por nuestros hijos e hijas, porque os vamos a dejar la mejor herencia que tenemos a vuestra disposición, que es nuestra sanidad pública, nuestra educación pública. Estamos orgullosos, estamos orgullosos de ti, Valentina, pero estamos muy orgullosos del estado de bienestar que queremos conservar para que vosotros lo podáis disfrutar. Y, claro, la señora Ayuso está más pendiente de la Moncloa, de Sánchez, de España, de ETA, yo qué sé, de una serie de cosas que no nos importan a nadie, la verdad, que de lo que está ocurriendo aquí. Está más centrada en la Moncloa que en Alcorcón. Trin es al revés, Trin está más centrada en lo que pasa Alcorcón, en lo que pasa a los ciudadanos y sus ciudadanas, en los anhelos, en los miedos, en las preocupaciones reales de aquí, de Madrid, de Alcorcón. Está más pendiente de ese centro de salud en Sánchez del Sur que no llega nunca, como otros centros de salud que no han llegado nunca, que han prometido durante años y años. La señora Ayuso está más pendiente de la Moncloa que de las averías y retrasos que tenéis aquí en la línea C5 de la Renfe. La señora Ayuso está más pendiente de la Moncloa que del swap de la calle Jabonería. La señora Ayuso está más pendiente de la Moncloa que de la falta de personal en la residencia pública de Alcorcón. Y nosotros sabemos bien que nosotros estamos pendientes de los problemas de aquí, que no estamos a otra cosa, que nos hemos pateado los barrios de aquí, las ampas de aquí, las residencias de mayores de aquí, los centros de salud de aquí y que estamos aquí para resolver los problemas de Madrid. Y Trini es la mejor definición de la buena gente que quiere hacer buena política para vivir mejor. La verdad es que ha sido un lujo conocerte y es un lujo apoyarte para que seas la futura alcaldesa de Alcorcón. Y como dice Manuela, es verdad que cuando conocimos a Trini tuvimos un flechazo, un crush, que decís los jóvenes. Tuvimos un match, un match, que diría Feliciano López. No, es verdad, tuvimos un flechazo porque la verdad es que las buenas gentes, gracias, las buenas gentes nos identificamos, la verdad, que nos sabemos ver, nos sabemos reconocer y nos sabemos apoyar porque somos una comunidad de tejedoras y somos una comunidad de gente que quiere una sola cosa para el resto de nuestros ciudadanos y es que todos y todas podamos vivir mejor. Y ese es el desafío que tenemos por delante. Que tener una buena vida, que vivir mejor, no sea un privilegio de unos pocos. Tenemos una cosa alta y clara en Alcorcón, en Madrid, en cualquier municipio, en cualquier distrito y es que todo el mundo tiene derecho a vivir bien, a vivir mejor. Frente a un Madrid de golf, frente a un Madrid en el que nos quieren hacer creer que vivir bien es tener un campo de golf o irse de compras por una tienda, una joyería de Swarovski, nosotros sabemos que vivir bien es tener un centro de salud con todos y todas sus médicos y médicas, sus enfermeras y enfermeros y todos su personal. Nosotros sabemos que vivir bien es tener aire limpio, tener coles solares, tener zonas verdes y tener una alimentación sostenible. Vivir bien es tener un Madrid en el que cuidemos no solamente de los madrileños y madrileñas sino que también cuidemos del planeta. Vivir bien es todo lo contrario que están haciendo a día de hoy la señora Ayuso y la señora Almeida intentando talar los árboles que hay en Arganzuela para que los madrileños y las madrileñas vivan peor, vivan un aire menos respirable. Desde aquí le damos todo nuestro apoyo a la manifestación que está haciendo ahora en defensa de nuestras zonas verdes y en defensa de nuestro patrimonio verde y de nuestros árboles. Vivir mejor, como decía Trini, es que los jóvenes y jóvenes también puedan tener una vivienda asequible. Es una maldita locura lo que ha pasado con la vivienda en nuestra región, es una locura lo que ha pasado aquí en Alcorcón que haya subido un 20% el precio de la vivienda de alquiler. Y el otro día le decía a la señora Ayuso, le decía, no van a pedir perdón ustedes por nada, no van a pedir perdón por habernos metido en una segunda burbuja inmobiliaria después de casi no haber salido de la primera burbuja inmobiliaria por culpa de sus políticas depredadoras de uno de los bienes fundamentales de la ciudadanía, que es la vivienda. ¿De verdad no van a decir ni mu de cómo es posible que hayamos llegado a esta situación casi 10 años después de una burbuja inmobiliaria que metió a esta sociedad en una crisis económica sin precedentes? Pues no, no van a decir ni mu. ¿Sabéis por qué? Porque lo que han dicho es que la juventud no se esfuerza, que no os esforzáis, que pagar casi el 100% de vuestros sueldos en la vivienda es un detonante de que efectivamente no os habéis esforzado lo suficiente. Vivir mejor es que nuestra juventud no tenga que elegir entre un zulo o dejarse el sueldo. Vivir mejor es, como dice, como habla muchas veces Íñigo Rejón, es hablar de salud mental, es hablar de ese bienestar mental y emocional. Y también vivir mejor es que la vida no duela. Vivir mejor también es tener un curro estable y tener un buen salario. Y agradecer a todos y todas aquellos que han empujado para que en este país cada vez los sueldos sean más dignos y la gente pueda respirar mejor a la hora de cobrar su salario. Y voy terminando. Quedan 100 días y está todo muy abierto. Os van a intentar convencer de que no es posible, de que es imposible, pero yo os digo, hoy es más posible que nunca. Estamos más cerca que nunca. Ya nos dijeron que era imposible que saliera medio millón de personas a la calle para defender con orgullo su sanidad pública y conseguimos no solo que saliera medio millón, sino que saliera un millón más tres meses después. Entonces, imposible es solo aquello que todavía no ha ocurrido. Y el domingo pasado, en el día de la manifestación, esa manifestación orgullosa, alegre, solidaria, empática, me di cuenta de una cosa y es que algo ha hecho clic. Y es que la libertad ha cambiado de bando. La libertad está de nuestro lado. Ayuso está a la defensiva. Está insultando por doquier. Está imponiendo. Está prohibiendo. Mientras tanto, nosotros estamos tranquilos, estamos orgullosos, estamos contentos porque tenemos un proyecto que es infinitamente mejor para nuestros ciudadanos y nuestras ciudadanas y, efectivamente, que pone la libertad en el centro. A Ayuso se le van a hacer largos estos 100 días. Sabe que ha cometido un error del que no sabe salir porque no le deja su soberbia. Entre su chapuza y su soberbia está atrapada. Y nos quieren robar el futuro. Decía Íñigo, ¿no? Que las expectativas de futuro, cómo vamos a pelear, ¿no? A día de hoy por nuestro centro de salud, si total no tenemos expectativas de futuro. Cómo van a estar los jóvenes interesados en la política, si total no tienen expectativas de futuro. Y yo quiero reivindicar que tenemos que recuperar la necesidad de pensar en el futuro. Nos quieren robar la capacidad de soñar. Se interponen entre nuestro trabajo, nuestro esfuerzo y nuestros sueños. Y, una vez más, se lo vamos a impedir. En estos 100 días tenemos que dar 100 motivos a los madrileños y madrileñas para confiar en nosotros. En estos 100 días vamos a poner encima de la mesa más de 100 proyectos e iniciativas para Madrid. En estos 100 días vamos a demostrar que tenemos una alternativa para vivir mejor. En estos 100 días vamos a dar el 100%, vamos a trabajar el 100% para que nuestros ciudadanos y ciudadanas tengan el 100% de la política a su servicio. Así que el 28 de mayo elegimos. Tenemos que elegir entre Sanidad o Ayuso, entre Educación o Ayuso, entre Alcorcón o Ayuso y entre Madrid y Ayuso. Y lo vamos a conseguir. Muchas gracias. Gracias. ¡Gracias! Igual si nos giramos, brindamos y hacemos una foto. ¡Venga! 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 Gracias. Vamos, chicos, venid. Por ahí viene. A ver dónde está. Jim, sube. ¿Dónde está? No la veo.